A un año de cambiar la política nacional de vivienda, ese sector recupera su lugar como motor de desarrollo económico y social de México. Destacó el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín. Estamos seguros de que a un año de cambiar y presentar a la sociedad la política nacional de vivienda, esta industria recupera su lugar como motor del desarrollo económico y social de México. A nombre de todo el sector, estoy seguro que cuando expreso la confianza en que 2014 será un año excepcional, hablo a nombre de todos. Ese fue el motivo fundamental del cambio en la orientación de la política de vivienda, hacer no solo política de vivienda, sino política de vivienda y desarrollo urbano. Al participar en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Vivienda 2013, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, Ramírez Marín, precisó que en 2014 el Infonavit, con una inversión de 103 mil millones de pesos, otorgará más de 677 mil créditos, lo que representa un 15% más que el año anterior, y el Foviste aumentará el monto para créditos en un 25.7%. La meta que tenemos para este año es realizar un millón 100 mil acciones de vivienda, dentro de las cuales se considera la construcción de 475 mil viviendas nuevas. El convenio de coordinación para acciones de vivienda que hoy firmamos con entidades federativas y con organismos de vivienda regionales, albona el cumplimiento de esta ambiciosa meta. En el acontecimiento, el titular de la Sedatu agregó que el Colegio de Notarios se comprometió a reducir en más de 30% el costo de las escrituras, lo que permitirá que más ciudadanos no solo tengan vivienda, sino la certeza de su propiedad. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.